Bueno, en algún momento hace seis años nos juntamos con la gente del banco, desde su entidad nos propusieron generar algo distinto para la ciudad y nosotros como asociación de hoteles y restaurantes teníamos la necesidad de ver de qué forma podíamos trabajar un poquito por la ciudad, devolverle un poquito a la ciudad esto que la ciudad nos brinda, que no es ni más ni menos que el lugar apto y tan lindo lugar como para desarrollar nuestra actividad. Y bueno, a partir de ahí nació el Plato Solidario. Con el tiempo, este Plato Solidario se terminó transformando en la base de la Semana de los Sabores, que ya tiene más actividades, hay más interacción con la gastronomía y unos eventos que tienen que ver con la gastronomía y con el aprendizaje de los productos de nuestra zona, que era la parte que a nosotros nos interesaba resaltar. Bien, el Plato Solidario nace, como bien decía Mario, hace seis años atrás. Desde banco llevamos propuesta muy concreta porque hay muchas acciones que nosotros podemos replicar en Tandil y en Argentina a partir de ir viendo qué sucede en otros lugares del mundo, ya que pertenecemos a la red argentina de bancos de alimentos y a su vez a la red mundial de bancos de alimentos. Nosotros sabíamos que en España estaba sucediendo algo muy similar y pensamos en readaptar este concepto a Tandil. Dijimos, bueno, ¿por qué no un plato solidario de la mano de la Asociación de Hoteles Gastronómicos Varios y Afines, que consiste de la siguiente manera? La Asociación invita a todos sus asociados a que participen de este plato solidario. Cada restaurante designa su propio plato y directamente se arma una cartilla que va en mesa, que se escribe cuál es el plato solidario. Por cada plato que consuma un comensal, el mismo restaurante dona en este año 40 pesos por plato consumido. En el caso que el comensal no desee consumir ese plato, porque no es de su agrado, o prefiere comer otra cosa, directamente puede colaborar con un bono o contribución. Así nace esta alianza entre la Asociación de Hoteles y Bancos de Alimentos. Bueno, las actividades propiamente dichas de la semana son tres. Va a haber un... las tres tienen la misma modalidad, tipo cata y degustación, con una forma de aprendizaje, con alguien que explique qué es lo que se está comiendo, con lo que es lo que se está probando y qué productos de la zona tiene, cómo se hace, por qué se utilizan esos productos para la zona y que todas tengan que ver algo con los productos de Tandil o lo que ofrece Tandil. Una... la primera sería el lunes 17, a las 19 horas en Tandil, en la fábrica de cerveza. Ahí se va a hacer una cata de salames, quesos y cervezas artesanales, o sea, todos productos típicos de acá. Después, el día viernes, a las 20 horas, en el restaurante de Sorange, ahí en el salón del Hotel Libertador, sobre acá, sobre calle Yrigoyen, se va a hacer una cata de vinos y exquisitenses o bocados a base de carne. Sí, y por último, el sábado 22, a las 5 de la tarde, en el Hotel Francia, se va a estar trabajando la cata de pastelería y dulces serranos. Y bueno, van a estar colaborando Sara Christensen, de Burulé, de Titi Campbell, de dulces de Titi. Sí, quizás en esto lo interesante, que hay mucho por comunicar, pero lo clave de esto es que todas las instituciones, los distintos productores, las distintas marcas, trabajan de manera articulada, a través del banco, en el concepto gastronómico. Eso es una cualidad que tenemos como sociedad y lo queremos destacar como banco de alimentos. Normalmente lo denominamos capital social, capital humano, en donde las empresas y las personas se involucran en función de que todo este concepto de semana gastronómica sea a beneficio del banco y, por sobre todas las cosas, la gastronomía, pudiendo conocer tanto el local, el desarrollo gastronómico, como invitando al turismo, ¿no? Porque esto estamos saliéndolo a contar afuera. Hay muchos medios nacionales que ya están hablando de la gastronomía de Tandil de la mano del banco de alimentos. Tandil de la mano del banco.